Nada pude hacer para retener Tu figura es belta y sensual Es capaz de entre los dedos de la niebla Solo me quedé cabilando en el espacio Mientras la azul neblina me envolvía Y las olas reventaban Y mi corazón era un volcán de la paz Huevo líquido estallando en la lluvia De candelas que ardían Tu beso me llegó como un trino de cantar Una ave volaba en la distancia Y tu voz estallaba en mi alma Tu beso me llegó Tu voz en el oleaje y en el riso Viajaba mi fantasma Buscándote en un mar inmenso como tú Tan grande como tu corazón Buscándote 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 Tu beso me llegó De pronto De pronto desperté Y te volví a ver Igual un piquero Igual un piquero que regresa de las islas Te vi llegar y sonreír Y al tomarte entre mis manos Tu cuerpo estremecía Te apretaba Te apretaba Y te besaba Despertando tu calor Y tu beso fue Más intenso que nunca jamás Tu beso inolvidable Nada puedes hacer Para retener Tu figura Espeita Y sensual Escaparse Entre los dedos De la niebla Solo me quedé Solo me quedé Te apretaba Cuando te apretaba No Solo me quedé Seguire Te apretaba